Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Síntesis Noticias, nos saludo con mucho gusto, soy Ivonne Hernández, y lo invito a que nos acompañes durante el noticiero, porque durante los siguientes treinta minutos, haremos un recorrido por lo más relevante de la información, ¿qué le parece si aquí iniciamos? Muchísimas gracias por informarse con nosotros, les recuerdo que Síntesis TV transmite por la señal del canal cincuenta punto seis en el condado de San Diego, pero también en Baja California puede buscarnos por el canal setenta y uno de Isis. También puede mantenerse bien informado si visita el portal triple W punto síntesis TV punto com punto MX o a nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas nos encuentra como Síntesis TV, ¿qué le parece si nos vamos a conocer cómo se encuentra el tipo de cambio? El tipo de cambio interbancario usted lo encuentra a la compra en diecinueve pesos con cuarenta y un centavos y a la venta lo encontrará en veinte pesos con cincuenta y siete centavos. En las casas de cambio usted encuentra la compra en diecinueve pesos con treinta y nueve centavos. ¿Y qué le parece si entramos de lleno con la información? Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público extendió el periodo para la regularización de los autos chocolate en varios estados de México. El decreto señalaba como vigencia el veinte de septiembre, pero fue extendido hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. El delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, informó que al momento se han importado ciento veinticinco mil vehículos y para finales de año contemplan que sean más de trescientos mil las unidades regularizadas. A la fecha, en la entidad se han recaudado más de trescientos once millones de pesos, mismos que serán entregados a los municipios para la pavimentación de vialidades. Hace el treinta y uno de diciembre este que se puede duplicar el número de autos regularizados aquí en Baja California y lo cual estaría más o menos coincidiendo con las otras que se han calculado de unos trescientos mil carros regularizables que no corresponden a marcas que no están, que no fueron construidos en las áreas del trato de libre comercio. Y en esa meta, Baja California trae el primer lugar. Son con diez módulos, tenemos citas generadas en el sistema ciento setenta y dos mil seiscientos cuarenta y dos y autos regularizados ciento veinticuatro mil seiscientos cincuenta y uno. Nosotros creemos que vamos a terminar rondando los trescientos en el treinta y uno de diciembre. Y bien, ante la decisión del gobierno federal en la opinión del presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Mexicali, Jonathan Díaz Castro, era obvio que se daría una ampliación al programa, ya que a la fecha quedan muchos vehículos irregulares en todo el territorio nacional y en particular en Baja California. Incluso Díaz Castro anticipó que es más probable que en un futuro se autorice una nueva prórroga. Ya se amplió, como vieron, hasta el treinta y uno de diciembre, pero incluso no creo que vaya a ser suficiente. Creo que van a buen ritmo, no el que pues hubiera deseado. Obviamente para entenderlo, los puntos que tienen de regulación tanto en mexicali, con otro, no alcanzan los puntos que hubieran sido trabajando con los agentes banales, ¿no? Hay, de hecho, habemos más de mil agentes banales en la República Mexicana, o sea, pero, pero bueno, avanzando. Y yo, yo, incluso yo presagio que va a haber otra prórroga ya que llegue. Agregó que una vez que concluya este programa, lo lógico sería que las autoridades decomisen los autos irregulares, y más porque es un tema de seguridad, ya que este tipo de vehículos son utilizados para cometer delitos. Tendría que ser lo lógico, ¿no? O sea, porque si no, toda la gente que regularizó va a decir, ¿para qué? O además, va a haber mucha gente que aún así, aún con las, todas las facilidades que existen, pues no lo quiere hacer. Y, y para bien, digo, yo por la experiencia en seguridad pública, cuando estuve en el Consejo Ciudadano, nos queda claro que los autos sin placas que no tienen, son un peligro, ¿no? Porque son los autos que pueden usar para robos, para cualquier tipo de delitos. Entonces, eh, todos queremos que tener todos los autos identificados con placas para poder sentirnos más seguros, entonces. Y mire, cambiando de tema, las personas en contexto de movilidad se enfrentan no sólo al riesgo de los traficantes de personas, sino también a la inseguridad que se vive en los albergues de la ciudad. Yolanda Morales nos presenta los detalles. y insistir o buscar para llegar conmigo. Mariana es de Chiapas. Actualmente se encuentra en un albergue con su familia en Tijuana. Quiere ingresar a Estados Unidos, pero la única manera de hacerlo es a través de un coyote, un traficante de personas. Mariana huye y no quiere hacer su vida en esta ciudad fronteriza. Tiene miedo. Tenemos miedo, nos da miedo, por eso nos mandé a la niña al kinder, me da miedo. Los albergues en la ciudad están rebasados, no hay espacio. Algunos han solicitado seguridad ante hechos violentos con los que se han visto amenazados, con temor que les quemen el albergue. Mira, desafortunadamente lo que ha pasado en Agape ha sido unos problemas muy fuertes de inseguridad con grupos que se han acercado a intimidar al albergue. Desafortunadamente también pareciera que eso se saltó hacia acá y nos está pasando lo mismo. Nosotros ya vinieron hace tres días unos tipos aquí, dos muchachos jóvenes, a decirnos que controlan el área. Entonces, si nosotros no movíamos a la comunidad y toda la gente que ha estado buscando un espacio para poder acomodarse en el albergue, pues vendrían nuevamente a quemarnos el lugar, así textualmente. De su lado, el padre Pat Murphy de la Casa del Migrante también comenta que los migrantes huyen de la inseguridad en sus lugares de origen y en Tijuana viven el mismo miedo. Vienen aquí la mayoría porque están escapando la violencia de sus lugares de origen. Llegando aquí a veces encuentran más violencia, que es muy difícil, es una amenaza para todos. Los albergues en Tijuana se encuentran a su máxima capacidad y algunos viven en situaciones de inseguridad donde los migrantes temen por su familia. Informo en Tijuana para síntesis, Yolanda Morales. Gracias a Yolanda Morales por la información. Y bien, la venta de droga en la canalización del río Tijuana es la principal causante de la inseguridad y de los hechos violentos, así como la disputa entre dos cárteles delincuenciales que buscan apoderarse del control del lugar. Octavio Martínez García, subsecretario de Seguridad Ciudadana en Baja California, informó que son el cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación quienes controlan las células criminales que operan en el canal. Reconoció que no realizan operativos permanentes con presencia de agentes en el lugar, pero sí investigan puntos de venta de droga que al ser detectados son intervenidos a pesar de que estos son movibles. La autoridad estatal informó que estos operativos para localizar lugares de conflicto se realizan desde hace tiempo y no tras el homicidio del menor Kevin Yael. Para nosotros es identificar los puntos de venta de droga porque son los que coinciden y son los que son las disputas. Entonces vamos sobre eso y repito, lo hacemos de manera coordinada para focalizarlo y operarlo. La operación la hacemos cuando tenemos ya ubicado el punto. La presencia, cuando vamos, no tenemos una gran cantidad de elementos para que usted los pudiera ver físicamente ahí en la canalización. Entonces muchas veces de esos agentes que están operando pues son agentes que están encubiertos. Las células o las facciones que se ven en esta parte va sobre el cártel del Pacífico y el cártel de Jalisco. Y con esta información tenemos que ir a nuestra primera pausa pero quédese con nosotros porque regresamos con más. Los invito a que nos acompañen por Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros a través de Facebook Live. Le recuerdo que en este espacio usted puede mandarnos algún mensaje directo, quizá algún comentario, alguna reacción y nosotros le daremos lectura y seguimiento. Si usted tiene alguna sugerencia de algún tema que le gustaría conocer o que le gustaría ver durante el noticiero, háganoslo saber. Y nosotros se la compartimos a nuestro equipo de reporteros. Por aquí tenemos ya algunos comentarios y vamos a darle lectura y le recuerdo que le damos respuesta de manera inmediata. Quiero enviar un saludo a Mayo Villagrana que por ahí nos mandó una reacción a Tamar, o Tamar, ¿cómo se dice? Tú dime, Tamar, Tamar Arce. Gracias por estar enlazados con nosotros aquí a través de Facebook Live. Durante el noticiero hemos estado hablando ya de varios temas, pero me gustaría saber su opinión acerca de este decreto de importación de la regularización de autos, los famosos autos chocolate en varios estados. Se extiende este decreto, la gente tendrá hasta 31 de diciembre del 2022 para realizar el trámite. ¿A usted le ha tocado realizar este trámite? ¿Ya fue? ¿Se dio la vuelta? ¿Conoce a alguien que ha hecho este trámite? Platíquenos, ¿cómo le fue? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo le ha ido a la ciudadanía al respecto? Y en los próximos cortes seguiremos hablando de esto. ¿Cómo le ha ido a la ciudadanía al respecto? ¡A usted le ha ido a la ciudadanía al respecto! ¿Cómo le ha ido a la ciudadanía al respecto? ¿Tiene algún problema legal o de inmigración? Llame a los abogados de Bankersky Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bankersky Law Firm puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. ¿Están listos para atenderlo con honestidad y respeto? Y bueno, ahora es el turno de conocer lo que acontece en la República Mexicana. ¡Vámonos con el resumen de la información nacional! El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 7 de la mañana de este martes se habían registrado 692 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido el lunes al mediodía en Qualcomm, Michoacán. Mediante un mensaje de Twitter, la SSN explicó que la réplica más grande fue de magnitud 5.8 que se suscitó a las 3.17 de la madrugada de este martes con epicentro en Tecoman, Colima. En Michoacán, 21 hospitales públicos resultaron dañados debido al sismo de 7.7 grados registrados este 19 de septiembre, informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Estas afectaciones son un llamado de atención para que las autoridades federales y locales revisen la infraestructura hospitalaria. Explicó que varios hospitales tienen marquinaria y equipo demasiado pesado para las estructuras. Un juez federal libró nuevas órdenes de aprehensión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y su exjefe de la Policía Municipal, Felipe Flores Velásquez, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, confirmaron los abogados de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por un delito contra la salud tras el decomiso de 577.013 pastillas y 7 kilos 916 gramos de fentanilo. Además de 3 kilos 253 gramos de heroína en Sinaloa, en un comunicado la institución señaló que la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación sinolense dio inicio a las indagatorias. El gobierno federal amplió el plazo para la regularización de autos chocalata en el país hasta el 31 de diciembre de este año, en lugar del martes 20 de septiembre, cuando vencía oficialmente el periodo para esta actividad. Mediante la modificación del decreto regulatorio, el gobierno incorporó a Jalisco a los estados que permiten realizar el trámite. Esta mañana se instaló la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar, con lo que formalmente inician sus actividades. La doctora Gisela Lara Saldaña tomó posesión como directora del nuevo órgano, el cual tiene como objetivo garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para las personas sin acceso a la seguridad social. Ya estamos bien informados de lo que acontece en México. ¿Qué le parece si ahora vamos a conocer la información internacional? Las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugask, así como las autoridades prorrusas de Gerson y Zaporizhia, han anunciado este martes que el referéndum sobre la posible adhesión de estos territorios a Rusia se celebrará entre el 23 y 27 de septiembre. Se ha realizado el anuncio después de que la Cámara Pública aprobara por unanimidad una ley sobre la celebración del referéndum. Los obispos católicos de Bélgica emitieron este martes un documento que permite la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, aparentemente en un desafío directo a un fallo contra tales prácticas de la Oficina Doctrinal del Vaticano el año pasado. El documento publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal Belga sugería un ritual que incluía una oración y una bendición por las uniones estables entre personas del mismo sexo. Fiona se convirtió en un poderoso huracán de categoría 3 el martes mientras se dirige hacia las islas turcas y caicos después de dejar dos muertos y provocar grandes inundaciones y apagones en el Caribe. Con vientos máximos cercanos a los 185 kilómetros por hora ya provoca condiciones de ciclón en territorio británico de ultramar y se espera que se fortalezca aún más, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Guerra en Ucrania, catástrofes climáticas, inseguridad alimentaria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó a los dirigentes del planeta de la tormenta perfecta que se encierne sobre el planeta y que provoca un invierno de protestas en la apertura de una asamblea general profundamente dividida. A pesar de que la reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre, sus palabras perdurarán en el futuro gracias a una carta secreta que dejó a los ciudadanos de Australia. La carta está dirigida al futuro alcalde de Sydney con las instrucciones de no ser abierto hasta 2085. Al justo y honorable Lord Mayor del Sydney, Australia, saludos en un día adecuado seleccionado por ustedes en el año 2085. Por favor, abra este sobre y transmite mi mensaje a los ciudadanos de Sydney, Elizabeth Henry. Y bien, ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió la reunión anual de líderes en la Asamblea General con una dura advertencia sobre la situación de un mundo cada vez más fracturado, desigual e incapaz de resolver los grandes problemas que afectan a todos. El mundo está en peligro y paralizado. La cooperación y el diálogo no son el único camino a seguir. Ningún gran desafío global puede ser resuelto por una coalición de voluntarios. Necesitamos una coalición del mundo, indicó Guterres a los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Nueva York. Guterres tocó todos los grandes asuntos de la actualidad internacional, empezando por una crisis alimentaria agravada por la guerra en Ucrania y que amenaza con desencadenar grandes hambrunas en varios países. Pues ahí ya tiene usted el Twitter del día. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más, así que continúen Síntesis Noticias. Gracias por seguir acompañándonos a través de Facebook Live, este espacio que durante los cortes comerciales usted puede aprovechar para mandarnos algún mensaje, alguna experiencia, alguna denuncia ciudadana. Le recuerdo que tenemos nuestra sección reportero urbano, donde podemos darle seguimiento a esta. Muchas gracias a todos aquellos que están conectados a través de algún dispositivo móvil o que quizá lo están haciendo de las dos maneras, en su televisión y en el dispositivo móvil. Quiero enviarle un saludo también a Charly Albert Lizárraga, que está en Tijuana, en Torres del Lago. Gracias por estar siempre al pendiente de la información que le presentamos en Síntesis Noticias. Un pequeño adelanto de lo que tendremos a las 7 de la noche con mi compañera Geraldine González. Pues mire, estamos en el mes de protección civil. Se va a trabajar en la prevención y la dirección, precisamente, los elementos de protección civil están acudiendo a las escuelas. Así que manténgase al pendiente porque el día de hoy estuvieron presentes en una escuela en la zona centro para realizar diversas actividades con los pequeños a fin de enseñarles qué hacer en caso de una emergencia. Así que más adelante vamos a seguir platicando de esto. Quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso y continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de esta semana de la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital del Prado Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV Los dolores abdominales Si dividiéramos el abdomen en cuatro partes del lado izquierdo, tenemos la parte superior izquierda y la inferior izquierda El órgano más importante en esa área es el colon y relacionado con alimentos, entonces al terminar de comer nos podemos inflamar y eso nos puede ser secundario a un problema del estómago o del intestino. Entonces puede ser una colitis como causa importante por el tipo de alimentos, a lo mejor no estamos vigiliando bien los alimentos y eso nos provoca este tipo de inflamación al inflamarse tanto el estómago o intestino, ya sea intestino delgado o grueso, nos puede provocar dolor. Si una persona de 60 años debe dormir igual que un adulto joven, lo que se recomienda es dormir mínimo 7 horas. La diferencia está que ya después de los 60 años ya el sueño no es tan profundo como los demás edades, es un sueño más ligero en el cual a veces tiende a estarse interrumpiendo durante la noche, sin embargo si se llega a levantar la persona pues se recomienda que se vuelva a acostar y se continúe logrando esas 7 horas como mínimo. En algunas personas se van acortando las horas y tienden a despertarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. La recomendación es que haga alguna actividad como lectura o ya inicie sus actividades desde la mañana. Ya las personas de mayor edad que dicen yo no duermo nada durante el día, pues realmente nos vemos haciendo siestas durante toda la mañana y la tarde del día. Entonces lo que se recomienda es evitarlas y que procuren dormir sus sueños lo más que se pueda durante la noche. Y como les digo son 7 horas. Sí, una persona que tiene diabetes no se recomienda que tome ni soda, ni las bebidas energizantes, ni los jugos de frutas tampoco, por sus altos contenidos en azúcar. O azúcares, o sea, no necesariamente tiene que tener, puede ser un jugo de naranja, pero sin ponerle azúcar, pero sin embargo tiene una alta cantidad de carbohidratos. Eso nos va a alterar el azúcar. Entonces no se recomiendan las sodas que tengan azúcar, no se recomiendan las bebidas energizantes, porque tienen también un alto contenido de carbohidratos, ni los jugos de fruta. Si va a tomar algún refresco, pues que sea de los low, de las light, que no tienen azúcar. Sí, claro que sí, la vacuna de influenza para mujeres con embarazo es muy recomendable. La CDC la tiene en todos los trimestres. Aquí en México se recomienda a partir de la semana 20, es lo que la mayoría de los ginecólogos, es la recomendación que hacen. Y esa es la edad gestacional en la que pueden acudir a su clínica o con su médico para que le recomiende dónde irse a aplicar su vacuna para la influenza. Más en estos tiempos, ahorita que ya estamos entrando a la temporada de influenzas, ya estamos en temporada de influenzas por los cambios climáticos, es muy recomendable que la mujer se haya vacunado. Se recomienda que sea mediados de año aquí en Tijuana, cuando se deben de aplicar ese tipo de vacunas. Ahorita ya el sector salud está haciendo la aplicación ya desde el mes pasado empezaron y a principios de este mes. Entonces, sí es muy recomendable que se aplique la vacuna contra la influenza. Ya ha llegado el momento de cambiar de tema. Vámonos con el avance deportivo. Viene desde Argentina y ya ha logrado triunfos en la UFC. Ahora peleará en Nueva York buscando su victoria número 12. Veamos este reportaje. Hola, mi nombre es Silvana Gómez Juárez, alias La Malvada. Soy de la división 115 libras. Yo me siento muy bien, me siento muy lista y muy emocionada por esta pelea. Es un reto muy, muy bueno que tengo. Con mucha posibilidad de poder escalar en el ranking. Así que eso es enfocada en ese objetivo y voy por mi victoria. Vengo de tres campamentos duros, continuos. Estoy en ritmo de pelea. Y eso me ayudó tanto a la motivación y a querer más. Y a querer seguir calando y ser una estrella dentro de UFC, representar a mi país y representar a todos los latinoamericanos que tenemos ese poder y esas ganas de si se puede de seguir logrando más cosas. Es algo maravilloso realmente tener compañeros de toda Latinoamérica y estar todos con el mismo objetivo, el estar todos compitiendo al mismo tiempo hace que crezcas todos los días y todos los días sean peleas duras y realmente el coach Raúl Arbizo siempre nos lleva al límite así que es algo que te ayuda a avanzar, ¿no? tanto personalmente como en grupo, ¿no? Y eso nos ayudó un montón porque estamos todo el tiempo todos motivados. Mi historia sí está muy buena con respecto a las artes marciales. Dejé todo en Argentina, dejé alumnos, tenía mi escuela, dejé mi familia, dejé todo para cumplir mi sueño, ¿no? Y estuve acá y Raúl me dijo en dos años haciendo bien las cosas vamos a llegar a UFC y así lo cumplió, ¿no? Llegué en el 2019, debuté en el 2021, estoy muy feliz y como te dije hace rato, muy motivada por querer lograr más dentro de UFC. Sí, superar todo, todas las dificultades, ¿no? Yo creo que te ayuda mucho la mentalidad, el estar concentrado, el querer cumplir tus sueños y estar así como enfocado en tu objetivo, en luchar todos los días por eso desde que te levantás, tanto en toda la preparación que tenés durante la semana, en cumplir todos los turnos que tenés que cumplir y manejar tu... A ver, hay peleadores que se manejan de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la meditación, me gusta mucho la concentración, el trabajar la parte espiritual mía, la concentración dentro de la jaula. Entonces, yo creo que a medida que voy ganando peleas, voy evolucionando en todo eso, ¿no? Cada vez me cuesta menos meditar, me concentro más rápido. Entonces, yo creo que es toda una evolución continua tanto en mi carrera como en mi vida. Decirles que no se pierdan mi pelea, que sigan de cerca mi carrera, que en realidad yo también busco motivar a la gente, ¿no? Busco motivar a niñas, a que sí se puede llegar, a sus sueños, a todas las peleadoras de MMA de Argentina, que siguen trabajando duro, que buscan sus oportunidades, que esas oportunidades que agarren no las pierdan, que trabajen muy, muy duro y que seguramente van a llegar. Y así para todas las latinoamericanas también, ¿no? Yo quiero ser un ejemplo para ellas y que vean que sí se puede. Vamos a pausa, pero regresamos con más información. ¡Gracias! Ya regresamos, pero ya nos vamos. Agradezco el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros. Quédese con la programación de Síntesis TV. Soy Ivonne Hernández, me despido, pero a las siete de la noche acompaña a mi compañera Geraldine González con toda la información. Que pases y te doy una muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!